¿Qué dice mi gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en el canal y en esta oportunidad vamos con el debut de El Panita Carlitos Santana Posiblemente, y muy posiblemente, la mejor carta que salió en ese pack y en ese programa completo de tributos Sí señor, lo pongo por Remel Cabrera porque soy cheater que juega a Cachery con esos números Muy chiquiluquis Si no le echamos para que se suscriban, campanita para estar al tanto de uno y cada uno de los próximos videos Mis socios como siempre, se lo voy a dar por acá, acá en el secundario también se lo voy a dar por acá Y sin perder más tiempo, vamos a estar en la carta de Carlitos Si ustedes quieren stop baratos, vayan a 4ugm.com Lo que ellos hacen es todo por ti Le das tu ID, tu email, tu password y luego pones el código PEDROX para un 5% de descuento Link en la descripción, vamos a darle Y bueno, como les digo, aquí tenemos la carta de Carlitos Santana, juega primera, tercera y Cacher Cacher lo va a jugar en oro con 85, se baja a 80, 57 velocidad, no es tampoco tan lento Y los números ofensivos, que es lo que les digo, 102, 105, solio, 102, 108 Muy solio, o sea, tiene unos splits buenos, buena visión, buen clutch Repito, buen fildeo, estos son los números, va a estar en Cacher, como les digo, 85, 80 El resto del equipo, Carlitos Delgado en designado, Miggi, Elvis Andrews, Brandon Crawford El pana Jimmy Fox en primera que no se ve, Eddie Rosario, Mookie Betts y Roberto Clemente Y bueno señores, se me olvidó mostrarlo en el intro, pero tenemos un subdebutante también Y es el pana Patrick Corbin, nos está contra el pana Tom Gleiman Este pana está usando el boost de Kyle Ripken Jr. Esperamos a ver qué tal nos va con el pana Patrick Lanzamiento principal, el slider Tiene también recta, tiene también sinker, tiene también cambio Tiene también curva Lo que estoy esperando del Patrick es sencillo Toteo Y bueno, ya empezamos mal No terrible, pero empezamos mal Buen lanzamiento, one home run Y bueno, yo dije que no decía nada, pero ustedes vieron que era un just late Así que yo espero que a mí también me den la porquería 3-2, de fuera, adentro el slider Perfect Ok Salió muy bien en el medio, pero bueno, ponche, bien Hola Juego, juego, o sea Todo muy bonito pues, pero funciona bien pues No No, no funciona bien Regalitos son regalitos, compadre No hace falta que yo te lo diga Porque ahí está la canción Ok, Jimmy Foxx es Jimmy Foxx Bien pues Dos regalitos, uno fue home run, otro fue sencillo Yo solamente quiero que me den lo mismo, loco Que me den lo mismo, yo no digo nada Adiós ¿Qué es lo que digo? Tú estás viendo Este es mi mejor swing, loco Es mejor swing ¿Por qué el mío tiene que ser foul? Ya no digo nada, loco No vale la pena que siga perdiendo mi tiempo diciendo pendejadas Carlito Santana pues, el debutante principal Vámonos Pelotazos para el debutante Para lanzamiento, hombre, en primera 1-2 Doble play Ah, bueno, mira, nos vas a seguir Ok, está bien, está bien, está bien Tal vez llegaba a tercera, pero me quedé en segunda Imposible jugarme el derecho Yo dije que no decía nada Y es verdad, no lo voy a decir Pero que este partido no vaya 3-1 es estúpido en verdad Recta en el cielo 1-2 Perfect Buen punch Bien, Patrick, ahí bien Ok Bien, dale mal, sale mal Segundo a Cambio afuera en máxima Perfect Punch Como de costumbre Lo pides en la zona, sale fuera Pero bueno, sale punch Vamos al lado positivo Oh, viejo Apaguen la luz y vámonos Este partido no 3-1 ya 4-1 debería del partido O sea, el home run de él Yo llevo 4 o 5 swings mejores que el de él 4 o 5 swings mejores que el de él Loco O sea, es verdad Yo no me quiero quejar más en la vida Pero No es un tema de que Es un tema de papi Funciona y ya, pues Que si le vas a dar porquería El del home run fue el del así Late home run Acuña, adiós O sea, yo tengo que de verdad Fajarme de más De más Siempre, siempre El partido debería ir 5-6-1 Mínimo Cuidado si no 7-1 Pero no, va 1-1 Por favor, no quejes en el medio Eso es Ahí está el primer lado entonces Brandon Crawford sin problema Cuenta 1-2, curva Grande, Miguel Grande ¿Sabes qué es lo curioso? El mejor swing saliado El terrible swing que metió salió en el home run Increíble Ok Jimmy Fox sin ningún problema Eso es entonces 1-2-3 para el Patrick Calladito Calladito Silencio Si me robas otro Me voy a salir Te lo juro Por mis dos perros Vale 9-1 10-1 Debería el partido Si sirviera esta vaina 9-10-1 Véntenselo Bafa Santana Pa' vete Buen foul Gracias por el foul De verdad Gracias por el foul Regalitos Nítido Nítido Ok Debería hacer doble play Elvis Trandom Doble play Si señor No hay regalo Adam Otavino En steining 2-1 Ok Me huele raro Pero uno Si fuera el es un run Pero como yo me puedo Drogs Si yo me voy a 94 Va a ser fly Bueno Papi ¿Tú crees que yo no me voy Para segunda? No me voy para segundo sobrado Si tú quieres lanzarte Lánzate Pica 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 Que no me regreso Pica Que no me regreso Esto es Y Clemente pone Otra carrera más Elvis Cerca No es por nada Pero Elvis le han robado Dos Dos Ok No te pido que las dos Sano un run Pero Por lo mínimo Un sencillito Por lo mínimo Ok Bien Dale mal Sale mal Me gusta Me gusta Eso es entonces Primera Vámonos Bien Bondance Yo le dije No Yo le dije Que me olía raro Cuando puso Otavino Y después Se coñe hace pausa Mira mira Es que me olía Papi Me olía Vamos Bondance Dale dale Lo más probable Es que igualito Tú vayas a ganar Rey O no has jugado suficiente Me lo he hecho Para saber eso O es que estás Completamente derrotado Pero seguramente Ha dos o tres regalos más Dos o tres regalos Van a ser seguramente Honrones Palabra cierta Mira ahí está el primero Efectivamente Pura mierda En el cielo Pero él tiene que salir Obviamente El de Clemente Por lo mío Fue en la zona Y fue good Pero el de este Fue late Fue en la zona Papi Yo conozco este juego Rey Yo conozco Juego No lo conozco Un par más de regalos Cuidado Cuidado si un lado Asegú Asegú Y va a terminar ganando Asentarse papi Siéntese Este es muy anormal La carta de Mookie Betts Es demasiado anormal Loco Que tremendo swing Que tremendo flow Que tremendo todo Que tremendo todo Mookie También es bueno Es lo que normalmente Lanzando todo el partido Es así que era en esa zona Y si hay bien Ernie Pero tienes el infador Tres, dos, Miggy Vaya a la primera Buenos takes Primera y segunda Vámonos, Carlitos Adiós Yo no me llamo Brown99 Yo no me llamo Brown19 No me llamo Brown99 Yo me llamo Pedro Y me bajo 94 Wow Dios mío Exxing Que no pido Porque es que Dale 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 De nuevo Hacemos mucho Para que no nos den nada Vieja confiable En 2-2 Perfecto Para la joda No podemos ponerlo frío Porque si lo ponemos frío No juegan más nunca No juegan más nunca Tienen que dar el regalo Y regalo No Bueno Bueno Va a ser igual Regalo Regalo Bienvenido al canal Donde regalan De sobra Compadre Pere De Mookie Nítido No ha metido Ni un solo buen swing Pero yo dije Que no iba a decir nada Así que Bien 3-3 3-3 No fue very late Pero fue just late O sea Tiene 2 on run en just late Menta máxima Sea de primera Siempre Siempre Cuando me da el check swing Sale Strike Wow 3 robos a Elvi Andrew 3 robos a Elvi Andrew No un perfect No un triple good Ni un late 3 robos a Elvi Andrew Vamos Santana Y se ve perfecto De nuevo Pero le hemos adelantado Que perfecto Vamos adelantado Si señor Está muy nasty Este Kenley Jens Muy nasty Bueno Pero este Rolly Fingers Que sinceramente Nunca lo he probado Así que Rolly Vamos a que lo que pasa Ya mismo va fuera del equipo Aunque lastimosamente Como todos los pinches Que hemos puesto No es culpa tuya Es que bueno Siempre tiene que haber un regalo Y por ahí Viene el on run Que luego de un regalo Siempre Absolutamente Siempre Viene el on run Ahí está Primer perfect Yo sabía Ya estaba mentalizado Para el 5-3 Por eso me da igual Pero también sabía Que el primer swing Verde o azul Que ya tenía Va a ser on run No les dije Es que todo Se lo vengo diciendo Desde la línea anterior Si se van dando cuenta Conozco mucho este juego Rey Por lo menos No le dieron El late on run Bueno nada Buen on run De Bellinger Sinceramente Buen perfect Lo que pasa Es que si el partido Fuera 4-3 Bien Pero el partido Debería ir 15-16 De mi parte A los 5 de él Te doy los 5 de él Pero por lo menos 15-16 de mi parte Regalo Primero en todo el partido Lo acepto Lo acepto Pues Porque ya me han robado Bastante 5-4 Adiós No Yo no me llamo Brand19 Una sola Es la única Que me hagan En todo el partido Robado Siempre Me regalan una Pero me roban Como 3 o 4 Lógico Ok Bien Segundo A Pues Bien 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 Ok Eso es Ok Tenemos entonces 3 A Para ver si Empatamos Le damos la vuelta Tú y yo sabemos Que eso fue check swing Tuviste como yo Le di esa vain Buen punch Yo no quería Check swing Va a salir Good timing Seguro Perfect timing El perfect timing De entremejo Dios Como cosa rara Me robaron en todo el partido No se puede hacer nada 5-4 4 perfect Uno solo Un solo buen swing Todo el partido Complicado Complicado Carrizontano No hizo nada Lastimosamente No bateamos ni bien Y Patrick Corbyn No lo hizo mal Pero es que Es lo que digo Los regalos Mataron el partido O sea ¿Cuántos ponchó? 4 6 hits Ninguno bueno 2 carreras Un home run En just late Después de Rollyfinger También le aclara Un perfect home run Perdón Se da un desastre Este partido Sinceramente Crack Se me cuidan No me queje Nadie puede decir nada Estoy diciendo puros factores Aquí Cero quejas Vamos mañana Baila Suéltale Dale Porque Vienen Los Regalitos Regalitos Son regalitos Porque si nuestros panas No juegan más nunca Regalitos